Hola que tal amigos de Tecnalo IPR, este que habla su amigo Eric S. Cruz y estamos en el día de hoy para mostrarles cómo formatear nuestro iPhone ya que no vamos a tener este dispositivo, ya tenemos uno nuevo y vamos a vender lo que es este dispositivo, vamos a salir de él y vamos a reiniciarlo, dejarlo de fábrica para poder venderlo y que la persona que tenga este dispositivo pues no tenga nuestra información en el dispositivo, vamos a comenzar con este formateo para que usted pueda ver cómo es que se hace, vamos allá, ok ya estamos, vamos a cerrar lo que es la sesión de iClown, vamos aquí a cerrar sesión, por aquí abajo damos en cerrar sesión, nos va a pedir nuestra contraseña como podemos ver por ahí, vamos a colocar nuestra contraseña para desactivar, vamos aquí y esperamos, ok, aquí vamos a, nos dice, nos dice quiere conservar una copia de tus datos en este iPhone, damos en que no, vamos a ninguno de estos, damos en cerrar sesión, cerramos sesión y está eliminando datos de iClown, como pueden ver por ahí, si es primera vez que está en este canal no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube le indique cada vez que subamos un vídeo nuevo, esperamos que termine de eliminar los datos de iClown, ok y aquí lo he borrado y vamos a ir a lo que es general, ahora como pueden ver por aquí, damos un clic en general y vamos hasta abajo donde dice restablecer, damos ahí en restablecer y vamos a escoger la opción, la segunda opción que dice borrar contenido y configuración, damos un clic ahí, ponemos nuestro, nuestro código y borramos iPhone, borramos iPhone y ahí va a estar borrándose lo que es nuestro iPhone para que quede como nuevo, quede como abierto de la caja, como de fábrica, así que vamos a esperar un momento a que esto concluya para que ustedes puedan ver cómo queda esto aquí nuestro dispositivo está iniciando reiniciando nuevamente ahí esperamos a que suba, sabemos que esta primera encendida va a ser algo lenta porque está reiniciando, ahí podemos ver el reinicio aquí ya podemos ver que ha reiniciado lo que es nuestro dispositivo ya usted sabe, ya el dispositivo quedó de fábrica, quedó como si hubiera salido de la tienda que usted lo va a configurar como usted quiera, como usted desee con su correo electrónico y su contraseña para que tenga su iClown nuevamente, así que esto sería todo por este vídeo, este ha sido el S-Cruz para el canal de Tecnali PR así que nos vemos en el próximo vídeo, chau 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 ¡Suscríbete al canal!